En la noche de hoy traigo un tema que viene trabajando una comisión que está abocada a la tarea de detectar, intervenir y diseñar estrategias interinstitucionales para afrontar los casos de rezago educativo pospandemia. Actualmente Secundaria y UTU no están realizando adaptaciones curriculares. Este rezago escolar está directamente vinculado con las condiciones de vida de las familias. En las de mayor vulnerabilidad social y económica se puede observar la mayor dificultad para sostener los vínculos con los centros educativos y con la conectividad virtual, producto de la falta de empleo formal y el nivel de escolarización de las familias. También el propio sistema de enseñanza presentó dificultades. Estas son algunas variables que han incidido y fomentado las dificultades del aprendizaje. Adolescentes que hoy cursan primero y segundo año del ciclo básico necesitan realizar una nivelación debido al desfasaje que veníamos mencionando de pospandemia. La disminución de los FPV, los Formación Profesional Básico de UTU, y el cambio de la edad de inicio de los mismos que pasó de 12 a 15 años, deja a gran parte de niños y adolescentes sin oportunidad de formación o capacitación y se ven obligados a cursar el ciclo básico para el cual no están aptos o presentan varias dificultades. Tenemos claro que ha sido y sigue siendo un gran problema matemáticas y el lenguaje. Los chiquilines siguen llegando a secundaria sin leer y escribir de manera fluida y sin poder comprender lo que leen. Sabemos que es un tema que no corresponde aquí en este seno, pero sí es un tema de índole nacional y recordamos, vamos a tener en cuenta un antecedente de la Intendencia de Durazno, si bien no recuerdo los años, pero el propio Intendente Vidalín instrumentó clases de apoyo para adolescentes en varias asignaturas durante periodos de examen y en su momento dio muy buen resultado. Incluso se hicieron dos o tres años o más consecutivos. Tal vez ahora, debido al desfasaje post-pandemia, como lo mencionamos, se pueda instrumentar algún tipo de apoyo, sobre todo en idioma español y matemáticas, para niños y adolescentes que comienzan el ciclo básico. Bueno, sea cual sea el subsistema, a través de horas docentes, por ejemplo, en los CIV, tanto de nuestra ciudad como en el interior del departamento. Solicito que nuestras palabras pasen a la Comisión de Educación y Cultura y al señor Intendente. Muchas gracias.